¿Por qué el K-Pop está muriendo? Este es un tema que se está tomando mucho en serio últimamente y que de verdad está causando mucha preocupación, pues hay varios factores que indican que este género va a la baja, no precisamente en popularidad, ya que en esa va demasiado a la alta, sino en otros factores del cual debemos realmente preocuparnos, pues pueden dar un fin inesperado a este género tan querido y tan cuestionado por otras personas. Y como fin amante del K-Pop, me gustaría dar mi punto de vista de todos los que ya se han dado. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a este tu canal, donde hablamos de todo tipo de música, historias de conciertos y más. Así que vamos para allá. Primer punto, tasa de natalidad baja en Corea. Sabemos que en estos días Corea del Sur ha tenido una tasa de natalidad terrible, de hecho es de las más bajas si no que la más baja del mundo. Y esto se debe a muchos factores fuera del K-Pop, realmente este creo que es el factor más ajeno al K-Pop en sí, pues falta de trabajo, trabajos excesivos, precios de vida más caro, explotación laboral horrible, y aunque el gobierno está tratando de hacer algunas cosas como apoyos, creo que no han visto que el problema es que trabajan un chingo. Literalmente hay personas que trabajan 60 horas a la semana, a la fucking semana, e incluso con buenos sueldos, no alcanza para una vida digna en ese lugar. Por lo tanto, muchos coreanos no han querido tener ya hijos en estas ocasiones, lo que ha ocasionado que haya baja de trainees. Y aquí empezamos con uno de los problemas dentro del K-Pop. Muchos jóvenes ya no quieren ser trainees de K-Pop, muchos jóvenes ya no quieren ser estrellas. Esto al ver el maltrato que se les da, la explotación a las que se ven sometidas, de eso hablaremos un poco más adelante, pero estos jóvenes han preferido ya sea o ir al extranjero a tener una vida más diferente, veas el caso tipo de chingo amiga, a seguir con su vida laboral, la cual sí es explotadora, pero al menos no al grado de las industrias, el acoso por parte de redes sociales, del cual viven los idols, así como también muchos han encontrado un mejor escaparate en el mundo de las redes sociales, el ser influencer a día de hoy es más proveyente, más satisfactorio y con una ganancia más rápida y más instantánea, que simplemente el hecho de estar en una agencia donde te entrenan por mucho tiempo, te tratan mal, te exponen a cosas terribles y aún así muchas veces ni siquiera sabes si vas a cobrar, ser exitoso o tener algo de futuro. Cantidad en vez de calidad. Y esto ya se está viendo más que nada en la creatividad de los conceptos. Últimamente estamos experimentando una era de nuevas canciones bastante extrañas, no digo precisamente malas, pero que se han ido saliendo del molde del K-Pop como lo es en general. Sabemos que una de las eras más fructíferas del mismo fue la era de 2016 o 2018, donde se volvieron estrellas mundiales grupos como Blackpink, BTS, Twice, entre otros, sobre todo estos tres fueron los que reinaron la industria por mucho tiempo a nivel mundial. ¿Pero qué ha pasado? Últimamente ha habido un fenómeno del cual también diré más adelante, el cual ha hecho que esto haya cambiado, pues últimamente los artistas que salen realmente no se les ha preparado como debe ser, además de que la creación de canciones cada vez es de mínima duración, adaptándose a tendencias como de TikTok, Instagram, entre otras cosas, los cuales hacen que esto reduzca y se vea más ridículo. Vean, simplemente hay canciones actuales que no llegan ni a los tres minutos, algunos pocos exponentes como lo son Elnix, Jairo y algunos otros más tipo Baby Monster, los cuales se ve que tienen un talento nato tanto en baile, como Encanto, pero los actuales es que simplemente ya no se le imprime nada de pasión. Y es que también, algo que ha cambiado mucho es la exigencia de las empresas, la cual ha cambiado de ser más a influencers. Parece que las empresas se enfocan más en que sus artistas sean influencers, sí, influencers, modelos, entre otras cosas, a artistas, a cantantes, a bailarines incluso, algo que ha hecho que la industria baje su estándar castrosamente. Algo que se suele aplaudir en este cambio como para justificarlo, es que al menos ya el trato no es el mismo y al menos se les da más libertad a los idols. Y aunque en teoría muy mínima puede ser verdad, realmente el trato sigue siendo el mismo, solamente que ahora el producto sale defectuoso. Nos entregan productos bastante lamentables, con el cual nos tenemos que conformar e incluso defender y justificar de cada una de sus acciones. Ejemplo ha sido quizá el más reciente con Le Serafim e Illit, ambos de Hype precisamente. Le Serafim a día de hoy es uno de los grupos más populares de la industria y también es uno de los que está dando mucho de qué hablar, pero también por las razones no correctas. Primero que nada por el canto que tuvieron, el cual ha sido un grupo de idas y venidas, donde han tenido cantos decentes a cantos realmente horribles. Y luego está el caso de Illit, donde, perdónenme, esto no se justifica. No mamen. ¿Qué coño es lo que acabo de ver? De verdad, pido explicaciones. ¿Qué coño es esto? No mamen. De verdad, si alguien va a buscar una justificación a esto, no, no mamen, no. No mamen. Literalmente los artistas de antes, no es que todos fueran grandes cantantes, pero los que había eran maravillosos y se veía ese esfuerzo el cual era buscado desde todas partes. Como les digo, el trato de Adoic realmente no ha cambiado mucho, sigue siendo lo mismo, pero la calidad del producto es decadente. Y ahora se le busca más a artistas incluso solo por ser bonitos. Que, ok, eso es bueno y eso es importante. Sabemos que el K-Pop realmente es casi algo prefabricado. Pero tener esto con solamente la imagen hace que esto se vea lamentable. Y tenemos temas que sí, tal vez en estudio suenan bonitos, pero que en vivo suenan desastrosos. Y nunca me voy a cansar de comparar a Elite. De verdad, no mamen. Y los grupos que de verdad hay talento vocal, incluso visual en todo aspecto, como N-Mix o G-Idle, se les suele tratar de la mierda o incluso excluir de modos bastante ojetes. Además de que, con lo que hablaba de influencers, no es mentira. Realmente, a día de hoy, se enfoca más en dar imagen a las marcas. Y como los fans suelen compartir todo lo que su artista haga, oh, básicamente es publicidad de agrán. Sí, les estás haciendo un favor a las compañías sin invertir un solo centavo. Esto empezó con G-Dragon, que fue el mayor exponente de este tipo de marcas, pero se internacionalizó más con artistas como Jenny de Blackpink, los cuales hicieron que esta tendencia fuera en aumento. Además de que también, ahora se enfoca más todo en el contenido a redes sociales, especialmente a TikTok. Por lo que están estos challenges de baile, estos retos de baile, los cuales a veces el artista, en sus horas libres, las pocas que tiene para descansar, por eso les digo que el trato sigue siendo la misma basura, tienen que aprenderse estos bailes con otros artistas, los cuales también coincidieron en su descanso, para aprenderse estos pedazos de coreografías. Que sí, tú los verás que duran apenas 10 segundos, 20 segundos, pero créanme que para ellos es toda una jodida eternidad, pues aparte de esto, una vez que terminan estos retos, tienen que volver a hacer su horario normal, el cual es de verdad una tontería. Internacionalización. Y este es quizá uno de los elementos claves del por qué el género está cayendo en picada. La internacionalización no es necesariamente mala, pues esto le ha dado una apertura mundial al K-Pop jamás antes vista. Antes de que tu amigo el otaku solamente conociera esto porque era el otaku del salón o el K-Popper del salón, ahora incluso gente que nada que ver con el género disfruta del mismo. Que como les digo, quizá es lo único bueno que se le ve a este género, pero ha hecho que se generen más artistas al ritmo internacional, al ritmo estadounidense. Donde también las canciones han ido bajando esa calidad tan especial que les tenía. Han ido creando un género extraño al lado de lo que era realmente el K-Pop, dando resultados bastante extraños, no malos necesariamente, pero incluso bastante genéricos. Sí, la palabrita que nos gusta usar aquí. Y esto le ha pasado incluso a grandes como Twice, le pasó a Blackpink durante bastante tiempo, le ha pasado incluso a grupos como The Seraphine, donde hay canciones que como les digo, no es que sean necesariamente malas, pero es que se nota que ya ni siquiera hay esa intención. Es básicamente un hit-pop del momento el cual pasará sin pena ni gloria. Donde ahora solo lo que importa es también la viralidad. Se discute más por cuántos premios van a ganar porque hay que inflar las visitas pronto, 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 pronto. Y esto es en todos los videos, haciendo que si el artista pequeños premios como el Gaon, el Music Award o el Inky Gallo, básicamente se les considera un fracaso. Sí, un fracaso a pesar de que tienen millones de vistas. Y es que también en las millones de vistas tienen que pasar casi que las 100 mil millones si no son considerados un flop total. O sea, no mamen, hay artistas de talla mundial que no tienen ni la mitad de eso y vean cuántos estadios llenan. Curiosamente, estos artistas a veces ni siquiera llenan los estadios. Hablo de K-pop. Y por último, ya lo retoqué pero lo quiero dar más a fondo, el maltrato hacia los idols o a los trainees. Y esto, como les digo, se sabe que sigue sucediendo en la industria. Por mucho que muchos fans justifiquen esta nueva mediocridad del K-pop con que no, es que ahora se les da más libertad a los idols, en algunos lugares tal vez, y eso depende si han dado buenos resultados. Porque incluso en el caso de New Jeans donde a pesar de que pudieron cobrar su primer pago después de solo dos meses siendo de los grupos más rápidos en lograrlo, siguen siendo tratados como nada. Incluso se dice por ahí que no podían ni ver al CEO donde hay ahorita una disputa legal. De hecho, justamente, ay, esa empresa cómo tiene pedos. Pero, al final de cuentas, siguen siendo maltratados, siguen siendo vistos como meros productos. Los fans los siguen tratando como si fueran de su propiedad y además de que los idols también ya realmente no se esfuerzan más. No se les exige más de lo que es como, por ejemplo, les decía, el canto o algo así. Solamente en verse preciosos, hermosos, dietas extrañas, exigentes y exageradas donde a veces ni siquiera comen nada. Un staff nefasto, grosero, que incluso las llega a agredir físicamente, entre muchas otras cosas, han hecho que este género y esta búsqueda de la estrella del idol haya dejado cada vez de existir poco a poco, pues cada vez son menos los aspirantes y más empresas que buscan el contenido extranjero y a personas extranjeras para ocupar este mismo. El producto quizá más exitoso es Lily y The Endmix, pero de ahí en fuera han habido otros intentos bastante extraños como Bicha, la verdad que horrible proyectos suenan horrible, se los digo yo que las pude ver en vivo, suena horrible, entre otras cosas extrañas y amorfas. En conclusión, ¿esto nos está diciendo que el K-pop morirá? Como tal, no creo que el K-pop vaya a morir en sí, pero va a mutar y de un modo en el cual ya ni siquiera podremos llamarlo K-pop en general, pues es que este género básicamente se está convirtiendo en una extensión más del pop. Es un hecho que este va en picada y caída libre y créanme que grupos como Twice que son de mis favoritos han estado absorbiendo toda esta negatividad del cual ya haré su propio video. ¿Opinas lo mismo que yo? ¿Piensas que el género va de mal en peor? ¿Piensas que el género al contrario va súper genial? Bueno, esto ha sido todo, Koto Amigos. Espero que les haya gustado este video, dale like si te gustó, compártelo y déjanos abajo tu opinión de qué es lo que puede pasar. Suscríbete a nuestro hermoso canal para ver más historias de conciertos y hablar sobre música que te gusta. Esto ha sido Koto Ram. Bye bye.